Música Llamé yo, le escribí un mensaje a Rubén en uno de estos primeros bolos que hice yo acústico solo con la guitarra, que es algo que me causa cierto bajón y estaba en Huesca en el hotel y en la prueba habían estado poniendo canciones de Rubén y tal y se me sentió la bombilla, digo tío, vamos a juntarnos y nos divertimos un poco y así surgió la cosa Pues me hizo mucha ilusión porque yo le sigo desde antes de conocernos, la verdad y para mí fue todo un honor rápidamente llamé para ver si es que se había equivocado Yo creo que se equivocó y le dio tanto palo decirme que se había equivocado que ya lo tiró para adelante y aquí estamos Van saliendo cosas, vamos ahí pues de concierto en concierto con alegría nos está saliendo bien y sobre todo nos estamos divirtiendo y bueno, no puedo hablar por lichis pero yo estoy aprendiendo mucho y me lo estoy pasando muy bien, entonces por mi parte mientras eso sea así todo palante En el este, en el festival Sonorama Estuvimos en Sonorama y el que fue primero con banda luego en el Náutico hicimos el primer acústico este verano Pues lo que no hay es revival que supongo que eso puede beneficiarnos o perjudicarnos no es un revival de sus éxitos de Pereza y los de la cabra ni nada así nos centramos en nuestros discos en solitario hubo cierto miedo a la hora de tomar esta decisión dijimos venga pa'lante tiramos con esto y luego también poco a poco estamos componiendo canciones nuevas y tal creo que se trata también de dar un pequeño paso adelante entiendo también que son tiempos de rival y de nostalgia para todos y entiendo que de alguna manera por muchos de nuestros compañeros tienen ese deber sacrosanto de llenar la nevera y lo entiendo pero bueno, hemos decidido tomar este otro camino quizás sea más complejo pero también creo que es más gratificante para nosotros Bueno, yo creo que por mi parte porque él, o sea, Litschis ya lleva trabajando por muchos años una forma de expresarse un sello, ¿no? estilístico sobre todo a la hora de escribir líricamente y yo la verdad que ya antes de conocernos yo le he pillado recortes a Litschis o sea, creo que es más por mi parte, ¿no? el que me he pegado a su rueda que era la mía porque mi rueda está llena de él mi rueda está llena de su rueda pero no es la rueda esta es la otra rueda no es la rueda de madrugada no es la rueda del gariteo siempre hay guiños, ¿no? los dos creo que somos mucho de usar guiños que es algo también que está en toda la tradición del blues, del country y del rock de la suma de ambas cosas siempre está en homenaje la tradición, ¿no? adoramos a los muertos adoramos a todos los muertos y cuanto peor acabaron mejor para nuestra mitomanía al sábado en la noche le doy la vuelta y no cobre y el dinero ya me lo gasté no me venía huevo estamos componiendo mucho entre los dos además utilizamos un poco el sistema Lennon-McCarny de traer las canciones como a la mitad a veces Rubén ya tiene una completa o yo tengo alguna un poco más tal pero como dejar las canciones un poco a la mitad para que el otro también tenga espacio de poner lo suyo evidentemente en cuanto al pasado quizá en mi trayectoria si quizá haya algo o en mi manera de entender ahora la música si haya quizá algún miedo mayor a no caer en el futuro también porque creo que lo que había hecho antes quedó muy estereotipado en algo muy concreto que ya me pasaba cuando actuaba con la cabra de la mitad del público un 80% se decepcionaba bastante porque no sabía que había otras cosas y cuando tocaba otras cosas era la gente quedaba un poco descolocada y quizá yo sí esté un poco más obsesionado quizá con huir de aquello y en las canciones nuevas creo que más o menos no sé lo que opinaba Rubén a mí me parece que hay una un seguir tirando del hilo de lo que estamos haciendo en solitario más que otra cosa bueno veo que siguen una línea nadie ha llegado con una polca sabes de repente rock pop y líricamente es un poco en general así a grosso modo hablar un poco del momento que estamos viviendo no sé como siempre no plantearlos a quién le va a llegar esto nos tiene que satisfacer a nosotros y tiene que las canciones que estamos haciendo tienen que hablar de cosas que nos toquen a nosotros y bueno y sin pensar en esa maravillosa carambola que es que también le interese al oyente pero bueno estamos jugando con la música y estamos tratando de primero que el tren eléctrico nos divierta primero a nosotros bien como dijo Lichis es una bueno yo dije creo que somos una buena mezcla un buen cóctel y Lichis dijo somos melón con jamón y él se atribuyó el melón dice yo seguro que soy el melón ahí eso ahí es donde el único punto en el que yo disiento y yo quiero posicionarme como el melón del grupo y que sea el el jamón melómanos eso está muy bien pues mira es está Mariana en la batería tenemos una una chica en la batería que también nos viene muy bien que esto ya parecía un bosque de nabos bastante bastante gris y aburrido y hace coros y hace coros también canta de puta madre lo hace muy bien está Joe Ezeiza está en la guitarra y Dani Patillas que vienen conmigo también en mis conciertos y luego Rubén y yo en las guitarras hay tres guitarras sonando siempre y tal y la verdad es que mola es un poco este este rollo típico de rock americano de tres guitarras que a mí me gusta me parece chulo sí hombre te refiero a nuestros músicos luego Joe Joe Ezeiza es músico de Lichis pero grabó mi primer disco en solitario también y estuvimos girando o sea de alguna manera de rebotear no hay nada estrambótico que desentone vamos hemos caído una gente que ya nos conocemos está la Alameda Connection también ahí Patillas y Joe y Rubén son de la Alameda te hace ya un montón de tiempo sí yo creo que la idea es hacerlo con banda y tener un sonido de banda y tal ahora es complicado porque no es momento para grupos para todos en general o sea en realidad es con banda todos los artistas están haciendo cuatro o cinco conciertos y el resto es bregarte en los acústicos porque es lo que lo que ahora toca pero bueno sabemos que esto nos va a ir de puta madre esto va a crecer un montón y haremos 80 conciertos con banda y vendremos aquí a comprarnos un montón de guitarras otra vez esa Lichis quiere esa roja esta roja para mí si es la mía está aquí espero que no se la lleven tiempo al tiempo a ver a mí me alegra y me parece normal quizá a uno le ha dolido en algunas etapas de su vida haber salido de este ambiente más underground y haber tenido que pagar un precio por ello de meterte mucha cera incluso a veces de medios que estaba muy por el indie que ahora seguramente se hayan tenido que tragar sus palabras al final te das cuenta que todo aquello de lo de tener principios y tener una cierta autenticidad es algo que ya incluso ha pasado de moda o sea disipado bastante ahora incluso mucha gente del indie estando en OT se están dando ciertas combinaciones que a priori hace años eran imposibles o inaceptables por una parte del público y bueno todo esto está bien digamos de alguna manera quizá en la cultura anglosajona nunca ha habido tampoco esa distinción que si hemos hecho aquí tan sectaria a veces estamos pareciéndonos un poco a lo que había fuera nadie le escandalizaba ver a los Doors en el show de Sullivan por ejemplo o los Beatles eran un grupo de quinceañeras en principio y ahora son un grupo intocable y los mods y los indies los adoran también no sé todo se se está mezclando en un gazpacho también están ocurriendo cosas extrañas con las que igual no estoy tan tan de acuerdo pero bueno no lo sé yo por lo menos personalmente he llegado ya a la conclusión de que ahora mismo ya no me parto la cara por ni con nadie las cosas son como son ya está no sé muy bien qué decir yo creo que tienes que hacer tu camino y si la gente se sube al carro bien y si no también bien creo que hay que ser un poco fiel a uno mismo y contar y hacer las cosas como quieres hacerlas porque hay una parte sobre la que no tienes control y luego lo que son las modas y lo que le gusta al gran público por llamarlo de alguna manera ese ente difuso que hay veces que haciendo lo que haces no te comes mucho pero un día alguien dice que está guay otro también lo dice y de repente no has cambiado nada y todo el mundo dice que está guay y al contrario también estás guay pero se empieza a decir no es que esto no tal no sé qué entonces creo que tampoco son cosas que dependan de uno mismo pero creo que arriba o abajo si estás contento con lo que tú haces y te puedes mirar al espejo cada mañana y decir oye pues yo que sé hago lo que quiero y estoy en ese trabajo y en ese camino creo que es a lo que hay que aspirar o por lo menos yo lo hago ya no sé qué ha pasado en estos 20 años muchas cosas yo creo que estamos en una fase en la que estamos transmitiendo algo que como autores te satisface más que el éxito en concreto de una o dos canciones que es la comunicación de un repertorio creo que hablo por mí pero supongo que Rubén seguramente le pase lo mismo creo que que ambos siempre nos hemos planteado los discos como una colección de canciones como tres o cuatro intentos de singles con un single ahora mismo un término igual hasta en desuso como dos o tres canciones gancho y el resto un poco el material que se ha ido juntando siempre tanto en mi caso como creo que lo que escucho en los discos de Rubén hay un cuidado extremo en cada canción en que estén las canciones que tienen que estar en que lo que se cuente en cada canción este cuidado obtenga algo y en ese sentido creo que además los dos somos bastante obsesos seguro que los dos nos tiramos hasta dos minutos antes de grabar el disco cambiando letras o cambiando algún acorde o algo entonces para mí disfrutar de esa sensación de que el público se siente y no esté esperando a que toque la canción que se conoce o aquella con la que se casó que también está muy bien que si la conseguimos en esta unión la vamos a tocar al empezar y al finalizar parece que tenemos aquí como alergia a que pase algo bueno con una canción pero para nada nos encantaría yo que sé que no bueno vamos o sea sí pero quiero decir que al final todos evidentemente todos aspiramos a que haya una o dos canciones de tu repertorio que formen parte de la vida de los demás no es el gran sueño de cualquier compositor y además ya es bastante pero quiero decir que hay otra parte satisfactoria que es la de que la gente disfrute de un repertorio llegue y escuche desde arriba a abajo lo que estás tratando de contar porque al final es todo una misma historia es todo viene de un mismo hilo y de un mismo origen viene del corazón o de los cojones o de los ovarios por ser políticamente correcto sí yo creo que sacamos discos ahí tenemos ese formato muy metido dentro entonces lo que decía Lichi no son tres que son las tres primeras que tienes que escuchar y el resto es un poco intentos que bueno habrá que rellenar a mí me pasa con los discos de Lichi que si hay alguna canción que me gusta menos probablemente la experiencia me ha dicho que es porque no la he entendido bien y bueno seguimos en el formato de 10-12 canciones para nosotros sacar un disco sigue siendo una obra de 10-12 canciones donde la primera importa tanto como la última lunes, martes, viernes, jueves viernes, sábado, domingo habrá que vivir y y y y y y y Gracias por ver el video.